¿Qué onda, plebes? ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando Lizárraga y como esta... Esta sí que era una serie abandonada, ¿eh? El pseudo-log, nada comparado con esto. Tenía mucho que no me sentaba a dibujar y sobre todo a grabarme dibujando algo. Y hace unos días, en las encuestas de Instagram, me preguntaron que cuál era la caricatura favorita de mi infancia. Y yo les respondí que no podía decirles cuál, porque entonces, pues se le aguaba la fiesta. Este... Al video que les quería subir de un speed drawing. Y, pues, resulta que mi caricatura favorita de la infancia, o la que vi muchísimas veces y me la repetí, hasta me sabía en los diálogos, era Candy Candy. Y, de hecho, es una de las que me sigue gustando. Esta historia es muy dramática, plebes. De hecho, yo cuando la veía de niño al cuarto capítulo ya estaba llorando. Es muy dramática, es muy emocional, es muy sensible. Y, aunque difiere una que otra cosa del manga al anime, no es mucho. No es mucho, pero vaya. Yo crecí con la caricatura animada. Y años después, cuando leí el manga, pues sí me di cuenta que uno que otro detalle se explica mejor en el manga que en la caricatura. De igual forma, no les hago spoilers. Si gustan verla, si gustan buscarla, pues adelante. No tienen pierde, la verdad. Es muy buena. Solo que sí, es muy dramática. Es muy sentimental, muy emocional. Así que, advertencia de lágrimas hechas. Porque sí, sí te saca una que otra lágrima. O, por lo menos, yo que soy muy emocional y que lloro por todo, me sacó muchísimas lágrimas. Hablando sobre el speed drawing, es que yo no me grabo haciendo el boceto. Lo que pasa es que, como son muchos borrones, son muchas líneas, son muchos trazos. Y primero trabajo en una hoja en sucio. Y ya después la paso al block de acuarela. Después van a ver otro dibujo en el cual sí puse cinta para delimitar el marco. Se me traba la lengua. Sorry, es que me acabo de levantar. Para delimitar el marco blanco, que queda muy bonito en los trabajos acuarela. Pero no arranco la hoja del block. Porque si ya viene tensada, pues para qué hacer trabajo doble. El problema con estas acuarelas, uno, es que yo no soy acuarelista, ¿no? No estoy acostumbrado a manejar acuarelas y la verdad no les sé a las acuarelas. Y tampoco me ayuda que estas acuarelas no son de muchísima calidad acá. Pues la verdad cumplen con su función. Aunque en el empaque dice que son profesionales, yo las vería un poquito más como escolares. Como pasar un poquito el rato. Y yo ponía colores bastante saturados. Y al secar, pues no. Los dejo con el resto del video. La verdad no hay nada más que decir. Era un ratito nada más pasarla a gusto y que me vieran dibujar. Los dejo con un poco del video. Esto ha sido todo, amoros. Se me cuidan mucho, mucho, mucho. Y sus vatos se les van. Hasta la próxima.